Es una mesa, es un altar mismo, por eso voy a observar la autología de otra persona que fue fallecida de un pequeño pandeo, que ha pasado lo mejor que yo. Morir y vivir. La relación de este año con año, la salta de los tantos difuntos de los gentes familiares arriban a la vida terrenal. En consecuencia, lo que hacemos es observar aquellas conductas, aquellas formas, aquellas experiencias de vida terrenal que Dios nos mantiene. Cruzamos y se direccionan de manera normal. No podemos pasar por alto y traerles horas. También aquella fecha tradicional, que de manera alguna, en época de vida, en este partido digital. Vamos a dar paso a unas lanzas más representativas, más viejas, que revisten de su doctrón regional. Y más o menos, siempre y claramente, por hacer la finalización a las fechas tradicionales en todas las montañas. Esa es la señal de conclusión que las fiestas de cada comunidad de esta lanza naturalmente lo ofrecen. Los organizadores, en tiempo y forma, nos van a ocupar para llevar a cabo las fiestas de cada comunidad de esta lanza. Ustedes van a ocupar un cambio donde ustedes, por ejemplo, testifican la responsabilidad que recibe el futuro presidente, la sociedad de la humanidad, organizador de los consejos, de siguiente lanza. Conterradas de manera igual o superior. Vamos a iniciar con los componentes de la referencia cultural del Ayuntamiento de México. Sobre el Senado de México, la lanza de la cabeza de Cochino. 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 ¡Gracias!